¡Suscríbete al canal! 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 Pero no anota, el balón es para Ferrari que viene al iso a Meco 1 y que casi le ha metido Farky Ferrari. Aquí la viene Machulis de 3, no, el trip de Machulis no entra, el rebote es para Meco 1. Voy a atacar, que se remonta la coza, Bachinski. Ahí se va a levantar, sur de Bilbao, que en el lanzamiento de Reyes no va a entrar, le ha de Calan. Defensivo Raduzzi sin especular con esas cuatro faltas. Meco 1, le deja el tiro y se levanta con el corte grande a casa de Món, convierte. Morgan, segundo lanzamiento que intenta el irlandés. Ferrari, con el Nicolás, se repite Farky Ferrari con el mano izquierda, deja para Meco 1, se levanta. Meco 1, saca la falta personal y anota. Bops, el lanzamiento es de 3, hierro, el rebote para Meco 1. Le pasó el bloqueo por detrás, Ferrari, pero llegó... Bompón, amenaza el lanzamiento de 3, busca la perdonación. ¡Vaya tapón! De Daniel Indy, se queda el balón, Ecomodo, que gasta y hay falta personal. ¿Qué ya lo puede decir?